HCH felicita a todos los cumpleaños de este día. Queremos saludar en este día tan especial a Antonella Bustillo Maradiaga por celebrar su cumpleaños. En este día tan especial que celebras tus 8 años, te saludamos este 12 de mayo. De parte de tus padres, Doña Gloria Maradiaga, Don Manuel Bustillo y toda la familia, te desean princesa que cumplas muchos años más. Hoy es un día muy especial para Abril Nicole Ponseca por celebrar sus 7 años. La salud a toda la familia que la ama muchísimo y todos tus seres queridos te desean princesa que cumplas muchos años más. Felicitamos en este día tan especial por celebrar sus 16 primaveras a Estefany García que la pases súper bien. Un día como hoy, 12 de mayo, hace 7 años, nació el príncipe de la casa, Jiret García Murillo. Te saludamos hasta la colonia Villanueva de parte de tu mami, tu papi y tus abuelos. Brian Larios está de manteles largos celebrando 28 años de vida que la pasé de lo mejor. Muchas felicidades, le deseamos a la princesita de la casa este miércoles 12 de mayo. Ella es Michelle Elvira, te saludamos hoy que celebra 7 añitos. Que cumpla muchos años más, le deseamos en este día tan especial a la mejor madre del mundo, Leslie Maldonado. La saludamos de parte de su hijo Axel Daniel y toda la familia le desean que siga cosechando muchos éxitos en su vida. Muchas felicidades para Don Francisco Mejía por estar de cumpleaños. Los saludamos de parte de toda la familia Mejía. Un día como hoy, hace 33 años, nació la hermosa Karen Vanessa Reyes. La saludamos de parte de todos sus amigos y seres queridos. A todos los cumpleañeros de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños.